Llegamos al episodio número 94 de Show Take. Hoy tenemos un especial de Kickstarter. Bueno, Kickstarter para los que no conocen es un sitio web donde podemos poner todos nuestros proyectos para crear, bueno, justamente ideas y lanzarlas al mundo. Que primero nos empiecen a comprar y después generar nuestra propia empresa. Hoy trajimos tres, vamos a empezar. Así que es todo tecnología, el primero se llama Vicio. Vamos a empezar. Bueno, te contaba, el primero se llama Vicio y es un proyector que va a reproducir nuestras imágenes en casi cualquier lugar a través de unos propios lentes y anillas. Básicamente puede llegar a esta resolución en 4K y es un proyector portátil que podemos escribir, podemos ponerle una filmina con nuestra fotografía o hasta cualquier cosa que se nos ocurra. No solamente también va a mostrar o reproducir en un espacio físico, sino también suspendido en el aire puede llegar a reproducir. Cosas inmensas para los artistas. Es sujetable y se lo puede llevar a cualquier lado porque es un dispositivo modular parecido a un lente reflex y está diseñado con un kit de diferentes elementos que, como te decía, se puede montar. Trae los planes de diseño junto, o sea, compramos el producto y nos envían el plan de diseño para que lo podamos armar nosotros con nuestros propios productos y si no compramos un modelo estándar que ellos venden. Los que quieran pueden buscar vicio en Kickstarter. Y se puede elegir la montura entre cinco marcas, entre ellas, bueno, Canon, EF, Nikon, Sony, Pentax y M42. Pero como te decía, también podés ponerle con tu propio soporte. El kit montado cuesta unos 270 dólares y va a estar a la venta a partir de agosto de este año. Ahí muestra todo lo que es. Viene con las filminas que te decía, las filminas vamos a tener que ir poniendo adentro. Una vez que tengamos el diseño o la fotografía. O sea, no es que vamos a poder tener en un USB, que estaría bueno que lo hubieran puesto, sino que vamos a tener que cortar a modo de rollo fotográfico la filmina. Ahí como estaba mostrando el álbum. Y ahí sí, vamos a poder proyectar. Lo bueno que te decía, es que tiene resolución hasta 4K. O sea, una imagen bastante grande. Vamos a poder reproducirla sin ningún inconveniente. Y para los fanáticos pueden poner el logo de Batman y ponerla fuera de su casa. Así que ahí estaba Vicio. El siguiente producto, vamos a dejar Vicio ahí, se llama OMI Mini y es una luz para nuestra habitación. Una luz inteligente que vamos a poder programarla si queremos para que sea despertador, para que nos avise las distintas notificaciones y el color que querramos también. Una mini luz delgada que se conecta mediante puerto USB. Es decir, nuestro puerto para cargar el celular. Lo enchufamos ahí, ese mismo. Y podemos configurarlo mediante Wi-Fi desde nuestro smartphone. Trae una aplicación, por supuesto, para iOS o para Android. Trae 16 millones de colores para poder seleccionar el que nos guste. Y cuesta solamente unos 24 dólares. También está en Kickstarter este producto. Y va a tener entregas en diciembre de este 2017. Ya existen otras marcas de luces inteligentes. Pero lo que tiene esta, bueno, aparte de los 16 millones de colores, trae la aplicación y poder configurarle. Por ejemplo, si queremos despertarnos con una luz verde, bueno, enchufamos, programamos que a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana suene con una luz verde. Es muy chiquitito como estamos viendo. Y alumbra bastante. Así que por ahí también a los que no les gusta tener un velador, pueden conversar una de las luces esta. Y problema solucionado. O compramos varias y le hacemos una especie de boliche en la casa. Ahí está, mostrando los diferentes formatos de luces que tenemos también. Parece una aureola. Así que 24 dólares nada más entregas en diciembre de este 2017. Y el tercer producto de Kickstarter se llama Sonet. Y va a permitir que nos comuniquemos a través de nuestros celulares con conexión Wi-Fi, pero sin conexión a Internet. Así es la especificación correcta. Y funciona con la tecnología, la misma tecnología que tienen los walkie-talkie. ¿Qué quiere decir esto? Con este aparatito que se llama Sonet, como te decía, vamos a poder estar hasta a 5 kilómetros de distancia con otra persona y poder, por ejemplo, comunicarnos con esa otra persona o con varias a través del Wi-Fi. Y bueno, ahí a través de WhatsApp, a través de las distintas aplicaciones. No solamente comunicarnos, sino que vamos a poder enviar fotos, por ejemplo, o ubicación, etcétera. Lo que sí, bueno, el Sonet ese es ese hexágono que estamos viendo ahí. Y ahí está mostrando las opciones. Podemos enviar ubicación, audio, imágenes o solamente escribir. Ahí está mostrando cómo funciona. Buscamos el Wi-Fi, buscamos Sonet, nos conectamos y la otra persona también va a estar conectada. Por supuesto, tiene que tener también el aparatito de este Sonet, que tiene una batería recargable de 4000 mAh que te dura el día entero. Tiene resistencia al agua IP66 y a los golpes, y ahí está el rango que te dije, 5 kilómetros. El precio de este producto es de 89 dólares y va a estar disponible a partir de noviembre de este año. Ya recaudó de los 17.000 dólares. El dólar es que necesitaba, ya tiene más de 30 y sigue sumando porque le quedan todavía unos días de campaña. Y, por ejemplo, si se suma, por ejemplo, yo tengo un Sonet. Mi novia o mi amiga tiene otro Sonet y en el mismo lugar se van expandiendo. Bueno, la red Wi-Fi también se va expandiendo. Y de esa manera vamos a poder comunicarnos gratis, en lugares remotos o cuando no tenemos paquetes de datos. Así que he pensado para cuando nos vamos de vacaciones, cuando andamos en la plaza, no va a existir más la excusa, no tenía señal. Bueno, te conectas al Wi-Fi desde Sonet y listo. Esto también está en Kickstarter, así que los que quieran lo buscan ahí. Y antes de despedirnos, les recuerdo, nos pueden seguir en nuestra fanpage www.facebook.com.com.ar Y ahora sí, llegó el final. Les voy a dejar con un video de GoPro y de Rafa Ortiz, que es un especialista en kayak y en deportes extremos. ¿Qué es lo que hizo ahora? Se subió a un inflable y lo utilizó de kayak. Así que les dejo con eso. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Woohoo! I'm doing what I love I'm pursuing my passion and that's what it's all about I'm doing what I love I'm doing what I love Gracias por ver el video.